Grabando pa' Youtube Vale, hay un pavo cerca mía Soy yo Ojo tío, que está el Álvaro aquí ¡Murto Álvaro! Am, te has caído a Manuel Andrés No, pero le voy a matar Sí, le he matado A 46 de vida Eh, que no me mates Hostis Vaya focus Y me piro Que sí, Álvaro, que me pira todo el rato Aquí ¿Por qué me matas? Te lo quería para enseñarte dónde estaba Que estaba lleno hacia ti Hostis Yo me voy al límite del mapa Hostis, hostis, hostis Ven, ven ¿A dónde estás? Que estoy contra Álvaro Estoy ya Me voy Me voy Ahí va el límite del mapa Te vas del mapa Vale, yo también me voy del mapa ¿Por? ¿Por qué quiero? No te hacen ¿Pero es tú el que está peleando? No me lo sé Yo no tengo ganso para subir, lobo Son los niños ratos Estoy a 94 de vida ¿Y a dónde estáis? Esa es mi pregunta Ese soy yo Ese soy yo Con el de la galaxia El otro es Eddy Si soy yo Ese El que está campeando Mira, a veces es Álvaro No habla ¡A escondernos! Espera un momento Vale, Álvaro Ahora voy contigo Recargo las caras Ya está Ven conmigo Ven con Eddy Un momento No parás Contra Álvaro Voy Contra Manuel también Por notar Mi amigo Eso os pasa Os voy a Venir la cuenta No Eso no va a pasar Oye, podéis finalizar ¿Para qué? Porque está todo Lleno de construcciones Y yo quiero Consejer un arma Pues coge Está todo lleno De construcciones ¿Y qué pasa? Porque voy a dar De años En el control Vale He visto a alguien ¿Qué armas quieres? ¿Para qué? Oye, es que así estoy Al nivel 78 Yo voy por el nivel 102 He visto a un tiro Cuarto albaricoque Ay, ¿por qué le llamas albaricoque? ¡No! ¿Qué? El truco de subirse El truco de subirse Era chunguera Con una danza ventosa Le he matado a Eddie Ya ¿Qué? Vamos Álvaro, soy yo Ya bailado, eh Ya bailado Nooo 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 Yo también ¿Qué? ¿A cuánto de vida te dejé? A 200 ¿Cómo que a 200? Sí, no me quitaré nada Venga, te haga Muertos los dos Y estoy practicando mi enganche con el cohete Es fácil hacerlo Ay, mamita Ay, mamita Vamos ¿A dónde está Álvaro? ¿Lo ves? Yo sí, estoy con él Eh, que soy yo Álvaricoque Te mata Pico No, está 200 Me ha matado Álvaro ¿Cómo? Si te maté yo Eddie, el pro te mató Ya Por cero ¿Por qué eres, Nuri? ¿Quién? Sí Te vas a enterar Que luego te mamute ¡Mongolos! ¡Mongolos, quiero decir! Soy yo ¿Qué no va a salir Tú el ratón a mí? ¿A por mí? Claro, porque yo estaba practicando Si quieres voy a por Andrés Vale, podemos ir esta vez solos No Vale, pues cambio de equipos No Ah, pero Andrés Juega Yo estoy jugando Vamos, destruido ¡Ah! ¡Ah! ¡Nata! ¡Qué hacker! Vale, me piro Andrés, voy contigo ¡Mete al límite del mapa donde ves unos lanzacohetes! ¡Unos cohetes! ¡Voy contigo! ¡Ayuda! Te tengo que ir con Andrés ¡Te has caído! ¡Hala, que puedo sobrevivir! ¡Te has caído! Y reaparición No ¡Reaparición! 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 ¡Mamá! ¡Burger! ¡Mamá! ¡Burger! 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 ¿No has tomado una burger? ¡Sí! ¡Burger! 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 ¡Ayuda, tío! ¡Tío! ¡Tío, que me ayudes! ¡Pero que estoy intentando subir! ¡Que yo también me he ido! ¡Pues a dónde estás! ¡En el agua! ¡Practicando! ¡Practicando! ¡Sí! ¿Y en cuál agua? ¡Si tú estás en el agua! ¡Si tú estás en el agua! ¡No ha dado sentido! ¡Ah! ¡Estás aquí, tío! ¡Sí, tío! ¡Venga, yo ya me piro a por las armas! ¿Qué? ¿Por qué nos hemos muerto? ¡Finalizar! ¡Finalizar eso! ¡Finalizar eso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para cruzar esa barrera, no observamos. ¡Ah! De amistad a Álvaro Cooker. ¡Ah! ¿Y por qué habéis ido a esa barrera? Porque pensábamos que también nos quedó cuando íbamos a cruzar otra vez no íbamos a morir. ¡Ajá! ¡Ajá! Sí, es de Tramongolos. ¡Finalizar, por favor! He subido 18.000 de experiencia por nada. ¡Finalizar! 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 Yo quiero uno versus uno, porque no me lo hago ¿Sabes que modo el PvP subes mucho nivel? ¿Quién es la verdadero? Es verdad Yo he subido un montón ¡Hero tú! ¿Por qué me mato? ¡Álvaro, vamos a hacer PvP ahora! No, yo hago tiempo con Álvaro ¡Álvaro, Álvaro, Álvaro, mírame! ¡Va, para tu casa, Álvaro! ¡Va, tu casa! ¡Va, tu casa esto! ¡No, te voy a dar un escopetazo! ¿Qué si les di un escopetazo en toda la cabeza? ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! No me matéis, ¿vale? No me matéis ¡Ah, que era el triple pro! ¿Qué? Sí, era el más pro que di ¡Perdóname! ¡Esperame, quiero caer otra escopeta! ¡No me matéis! ¡Que yo solo tengo un maldito sniper! ¿Eres tú? ¡Déjame coger algo que solo tengo un sniper! ¡A mí también solo tengo picos! ¡Vale, a mí sí, hombre! ¿Y cómo me has matado? ¡Eh! ¡Que me iba a coger la lapa! ¡Que nadie me mate! ¡Que me voy a ordenar bien lo de coger! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ah, no! ¡Escopeta corredera! ¡Su fusil con combate! ¡Estáis mirando! ¡Vamos, la lapa! ¡Eh! ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? Álvaro, en serio, tío ¡No estoy oyendo los límites del mapa! ¡A que es súper seguro! ¡Eh! ¡Ese era yo! ¡Manuel, en serio, que era yo! ¡El otro es Eddy! ¡Eddy, mira en todos mis lados! ¡Y métete! ¡Sí, hombre! ¡Y porque me ha puesto anónimo! ¡Ah! ¡Estás haciendo el truco de lanzadores! ¡Mira, mira el cielo! ¡Mira el cielo! ¡Mira el cielo en todos mis lados! ¡Los lados! ¡Vale! ¡Yo también voy a hacer ese truco! ¡No! ¡Que quiero que vengas a un sitio! ¡Sigue mis cohetes! ¡Vale, espera! ¡Que voy a ir a los cohetes de este chaval que me dice! ¡Eh, Álvaro! ¡Ya está! ¡Ya estoy! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Ay, Manuel! ¡Ah! 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 ¡No hay cohetes! Vale, que me he ido al otro cohete que estaba Manuel ¡Que yo no te quería matar! ¡Que nos están matando! ¡Entra! ¡Oh, sí! ¡Para campear! ¿Por qué nadie baja? como que por qué nadie baja baja a tu carita pero que hace para recuperar mi vida yo también tenía poca vida ah hola a qué cacotas de juego porque me acaban de matar podéis finalizar porque en el curso de volver a la central yo me he metido sin querer yo no puedo finalizar yo tampoco si puedes finalizar que yo también estoy joder a la central ya y luego como subíamos finalizar finalizar al ver o finalizó abagachate y sube arriba si no puedes no puede yo tampoco puedo va pues vamos a poner otro modo a la central a la central tenemos un pvp no pvp no pues un squad a la no es cuando por aquí porque así no esto no quiero ponerle el son wars aquí aquí porque no te sale a la central no te voy a dejar haciendo el tonto el desert sun guard está y yo no todo lo bueno el creativo sin querer que me voy a poner al desgastado del nivel 100 pues venir es que andrés seguro que lo ha puesto vamos a entrar espera si estoy en la pantalla de carga has puesto a la central o a la sala entras álvaro el cual es el uno versus uno box va y no sé qué uno versus uno box fight sí estaba en el baño venga tío espera me estoy ordenando vale borras qué os digo una cosita muy bonita no puedo entrarme al modo creativo pues te aguanta eso te aguanta esperan le envío una presión a andrés si yo me lo has mandado y te lo he aceptado pues yo me he ido ahí y lo he aceptado no sé bueno voy a invitarme vale voy a reivindicar el forno vale pero andrés puedes entrar porfa si 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 pero es que me estaba cargando estás en la pantalla de carga no se vea no se vea ya no pero dónde estáis ayer no lo he visto es una box fight ¡Victoria, vamos! ¡Cien mil victorias del mundo mundial del jugador pro más nuevo del mundo mundial! ¡Eddy, el pro! ¿Qué? ¿Qué pasa, Alessia Pro? ¿Qué te pasa, Alessia Pro? ¿Qué le he dicho a este chaval? ¿Hacemos solo snipers? ¡No, tío! No me apetece ¡Por favor! ¿Me has visto? ¡Sí! ¿Por qué puedo volar sin los hacks? ¡Ja! ¡Para! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué nace! ¡Que no puedo! ¡Mátame! ¡Yo no! ¡Solo tengo ese maldito sniper! ¡Eh! ¿Por qué aún puedo volar? ¡Haz otra vez la rampa esa! ¿Qué rampa? ¡Que yo pueda volar también! ¡Que no sé cómo volar! ¡Pues lo hice porque soy hacker! ¡Maro! ¡Que soy hacker! ¡Maro! ¡Que soy hacker! ¡Alguien está observando! ¡No me bailes el baile del novio! ¡Victoria! ¡Quieres finalizar! ¡Yo qué sé! ¡Yo no! ¡Yo no! ¿Quién está? ¡Hola! ¡Andrés! ¡Me parece buena la arma! ¡Ale a Pico! ¡Ale a Pico que tú y yo te mato! ¡Ale a Pico que yo te mato! ¡Ale a Pico que yo te mato! ¡Ale a Pico que yo te mato! ¡Chupala acá, chupala acá, chupala acá, chupala acá! ¡Espera que me quiero cambiar una cosa! ¿Qué he hecho que esperes? ¡Eso te pasa por mí! ¡Quiero que solo tengo una maldita escopeta que no quiero! Mira, te enseño a ponerte hacks ¡Sí! ¡Ven! ¡Hostis! Espérame ¡Ya está! ¿Dónde? ¿Justo dónde es? En la pared de ahí derecha del todo En la pared derecha del todo Y luego vienes ¿Qué pasa? ¡Ahora tienes que salirte! ¡La he tocado la pared! ¡Te has quedado ahí! ¡No estoy volviendo! ¡No puedo volar! ¡Apreta dos veces a la X! ¡No puedo! ¡Pues ven! ¿Justo dónde? ¡Joder, tío! ¡Abre la puerta! ¡Mete que dentro! ¡Ya está! ¡Ya tiene! ¡Joder, tío! ¡Ya está! ¡Ya tiene los hacks! ¡No puedo salir! ¡Ahora! ¡Mátame! ¡Eh, para! ¡Que me mates! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Ya tiene los hackers! ¡Y ya no te los puedo poner más! ¡Yo no sé cómo los tengo aún! ¡Hola! Tío Andresa, ¿dónde estás? ¿Estás cambiando? No, estoy intentando... ¡Joder! Porque ha quitado... Porque me han matado... ¿Ahora te has quedado ahí? ¡Ahora te has quedado ahí! ¡Te has quedado ahí! ¡Sí, pero no me deja amarillo! ¡Ah, claro! ¡Solo una vez puedes! ¡Vame! ¡Salgo a la central y vuelvo! ¡No, no, 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 no! ¡Porfa! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, quiero probarlo! ¡Pues venga, salte! ¡Jope! ¡Joder! ¡Pues ponte tú también los hacks! ¡No, yo no me voy a poner los hacks! ¡Finaliza! ¡Finaliza! ¡Jugar de nuevo! ¡Jugar de nuevo! ¡Jugar de nuevo! ¡Pero Manuel cuando le... ¡Pero digo que se ha ido... ¡Que Manuel se ha puesto a jugar a escuadrones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Argh! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces? ¡Me está bajo! ¡Venga, gu guada! No me puedo creer que te puedo matar el aspegué de caza. ¡Argh! ¡Ah! ¡Me cogen el combate! ¡Ah! Deja el matarte una vez más y ya. ¡No! ¡Para! ¡Para! 1, 2, 3, 4... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¿Qué pasa? ¡Ha sido! ¡No, no! ¡Mátame! ¡No! ¡No, también se ha matado! ¡No me mates que quiero hacer una cosa! ¡No! ¡No llegó fácilmente! ¡Mátame! ¡No! ¡Mátame! 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 ¿Tú estás vivo? ¿Qué? ¿Que tú estás vivo? Sí Ah, pues te pongo Pero si da igual Pues da igual Pero si da igual Yo puedo volar Tío ¿Cómo has hecho eso? Encima tenía toda la vida ¿Cómo has hecho eso? Yo no te quito un 24 O yo no tenía 24 de vida Sí que tenías No tenía Ah, que estás ahí ahora el ratonero Vale, ya me cojo el flanco pesado O sea, ¿dónde está el ratón? No, 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 no Vamos ¿Te has caído? Vaya suerte Tengo Vaya suerte Tengo que eres Jo, tío Necesito Quiero darte más Esto más cerca Más Y yo quiero darte a ver Déjate matar a ver si conseguimos el récord de distancia Vale 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 Te he dicho El récord de risa El récord de morir Pues venga, mata Que yo Que yo Quiero seguir aquí ¡Ostris! Bueno